Miles de inmigrantes amparados por el estatus de protección temporal que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos no son elegibles para obtener la residencia permanente en este país. Según el fallo publicado este lunes, así lo ha decidido el Tribunal Supremo bajo el argumento que este amparo migratorio representa una entrada ilegal al país. Unas 400.000 personas, en su mayoría del Salvador, viven en Estados Unidos amparadas por el estatus de protección temporal, conocido en inglés como TPS, un programa que da permiso provisional de trabajo a los ciudadanos de una docena de países donde el gobierno de Estados Unidos determina que han ocurrido desastres naturales o existen condiciones de violencia. Este amparo se debe a renovar cada 18 meses, lo que genera constante inquietud entre estos inmigrantes que desde hace años buscan cómo regularizar definitivamente su situación en este país. El alto tribunal considera que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos establece que la elegibilidad para la residencia permanente requiere la entrada legal al país y que la llegada mediante el TPS se trata de una situación irregular. La decisión del Supremo, sin embargo, no afecta a los beneficiarios del estatus de protección temporal que hayan ingresado legalmente con una visa temporal a Estados Unidos y que, por ejemplo, se hayan quedado en el país más allá de la vigencia de sus visas. Según la jueza Elena Keigan, el hecho de que esos extranjeros hayan sido admitidos legalmente en Estados Unidos y luego hayan obtenido la protección por razones humanitarias, los habilita para solicitar la residencia legal permanente. Unas 85.000 personas que habían obtenido previamente TPS ya han logrado ajustar su estatus migratorio obteniendo la residencia legal permanente gracias a una entrada legal en el país. La Cámara de Representantes ha aprobado una legislación que permitiría que los amparados por TPS pasen a ser residentes legales permanentes, pero la iniciativa encara un futuro incierto en el Senado. La legislación aprobada en el pasado mes de marzo con el voto a favor de nueve republicanos puede abrir la senda a la residencia legal y eventualmente a la ciudadanía para unos 2,5 millones de inmigrantes, incluidos los llamados TPSianos y los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños y conocidos como soñadores.